Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, para los que no me conozcáis, yo soy Aria. En el vídeo de hoy toca, como cada jueves, la quiniela de la Corte. La quiniela pasada nos ha ido bastante mal, pero hay que recordar que es una quiniela básica, con lo cual la dificultad es mayor y aparte los partidos que nos han tocado no fueron nada fáciles. Para que puedas participar y llevarte parte del premio, tan solo tienes que seguir dos pasos. El primero, estar suscrito al canal, y el segundo, dejarme por abajo en los comentarios cuál es tu propio pronóstico. Si no quieres participar, también te sirve mi pronóstico para aquellos partidos en los que tengas más dudas. Ahora sí, vamos allá. Dada la dificultad de esta quiniela, que me parece, de las tres jornadas, la más complicada, he decidido que vamos a jugar una quiniela básica y un LG 8, para tener más posibilidades. Comenzamos con el primer partido, Alavés-Getafe. Creo que es un partido en el que puede pasar de todo. No obstante, el Alavés, por su situación y por jugar en casa, creo que arriesgará más. Así que uno. Atlético de Madrid-Granada. Partidazo en el que el Atlético de Madrid le va a costar ganar. Aún así creo que querrá empezar con buen pie. Así que uno. Betis-Madrid. Creo que aunque el Betis ha empezado con buen pie, el Madrid creo que es el equipo más fuerte y que aunque le ha costado su primer partido, creo que con el paso de las jornadas irá más. Así que dos. Eibar-Atletic. Partidazo. Y es que es un derdi, puede pasar de todo, pero me decanto por X. Cádiz-Sevilla. Creo que este partido lo debería de ganar fácil el Sevilla. Así que dos. Osasuna-Levante. Creo que es uno de los partidos más difíciles de la jornada. Y no se sabe lo que pasará. Lo que sí sé es que el Osasuna se hace fuerte en casa, pero aún así veo un empate. X. Valencia-Huesca. Veo dos equipos que por lo menos en ataque me están gustando. Así que si no salen a especular será un partido con goles. Aún así creo que ganará el Valencia. Uno. Valladolid-Celita. Otro partido trampa. Aún así voy a confiar en el Valladolid, ya que en casa suele sacar puntos. Uno. Elche-Real Sociedad. No sé lo que nos deparará esta temporada al Elche. Lo que sí sé es que me parece que tiene la peor plantilla de la Liga Santander. Así que dos. Leganés-Cartagena. Creo que va a ser un partido en el que a Leganés le cueste ganar, pero también creo que se ha reforzado con grandes delanteros. Y además me parecen uno de los equipos más potentes. Así que uno. Lugo-Almería. Creo que esta vez al Lugo no le servirán las individualidades ante un gran Almería. Así que dos. Ponferradina-Rayo-Vallecano. Presiento que va a ser un empate. Así que X. Zaragoza-Las Palmas. Creo que el Zaragoza es un equipo fuerte y que además juega en casa, pero creo que el planteamiento de Baraja en las segundas partes es poco atrevido, por lo que veo muchos empates como este. X. Tenerife-Mirandés. Creo que el Tenerife habrá aprendido de sus errores y hará un buen partido. Así que uno. El Clonal 15 creo que será un 2-0 favorable al Barça. El doble se lo voy a dar al partido Alavés-Getafe, que me parece uno de los partidos más complicados. Así que uno X. Y en cuanto al Elige 8 seleccionaré los partidos más fáciles. Voy a marcar el Alavés-Getafe, Atlético de Madrid-Granada, Betis-Real Madrid, Cádiz-Sevilla, Valencia-Huesca, Elche-Real Sociedad, Leganés-Cartagena y Tenerife-Mirandés. Bueno, espero que haya mucha suerte. Según las próximas jornadas que vayan viniendo, decidiré si hacer una básica, si hacer una con dobles o hacer la opción del Elige 8. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No te olvides de dejarme un buen like y no te olvides de suscribirte. Y yo y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!